Quédate en este video y aprenderás cómo construir la mejor casa de madera para comenzar un survival en Minecraft. Lo primero que haremos será colocar las esquinas que lo haremos con troncos de roble, serán 3 de altura a una distancia de 5 bloques entre cada uno. Para la parte delantera vamos a colocar una puerta, luego vamos a colocar una ventana de 3 con escaleras abajo y arriba y en el medio paneles de cristal. Para los lados vamos a colocar simplemente escaleras abajo y arriba y en el medio paneles de cristal. Para el techo lo que vamos a hacer es colocar escaleras sobre las paredes que ya colocamos, por el lado de afuera vamos a colocar slabs en la mitad inferior de las escaleras. Para el piso simplemente vamos a cambiarlo por madera de roble. Por dentro vamos a colocar slabs de madera de spruce, vamos a dejar un hueco y vamos a colocar unas escaleras. Y por último vamos a hacer el interior que es colocar una cama, dos hornos y dos cofres dobles y una alfombra. Suscríbete ¡Chá!